Es un partido complicado, esta hoja de vero táctico, si bien por momentos se maneja la pelota en la mitad de la cancha, no puede llegar con... Espera Dani, porque este viene Osvaldo, somos tres contra dos, está el primero de Boca, Caminito es dos, viene Osvaldo, la pelota para Medi, está a gol, 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 César Meli entrando al área, manejó la pelota Osvaldo, contactó por el medio, un pase magistral impresionante, arrancó en el medio del área, solo Meli, más trabajo con Díaz, y definió con toque cruzado, despacito abajo, estamos ganando en el Ducó, uno a cero, Daniel Marcos. Gol Ceneise, agrupación Arriba Boca, con Boca en todas partes, por Radiográfica. Estamos ganando una serie, nuestro pago es a lo más alto de la punta, el contraataque de Daniel Osvaldo, pase milimétrico, definición magistral de Marcelo Meli, Boca gane, el Ducó, uno a cero, porque Boca de Conta te mata, en velocidad, con precisión, es lo mejor que hace. Osvaldo también puede asistir, aparte de definir, la gran bocha al corazón de Daniel, para que defina Marcelo Meli, primer gol de este torneo, lo fue a festejar con su compadre, con Andrés Chávez, hijo del profe Roberti, habrá estado emocionado con todo el banco del suplente, uno a cero, veinticinco minutos. Viene buscando la pelota por acá, Eduardo Domínguez, echa al centro, recupera Torciglieri, Federico Bismarra va Caleri, mete la cabeza Caleri, metemos para César Meli, por el sector de... Pabón, mano a mano con Sotelo, caminito al gol, vamos Pabón, vamos Pabón, vamos Pabón, ahí está, cruza la pelota toda la área, me entusiasmé con esta, Pabón mete segunda y te deja, te deja lejos. Me deja pagando, la verdad es que muy bien Pabón en el sector derecho, donde mejor rinde, la tiró larga, me lo pudo agarrar Sotelo, Boca debe aprovechar esas contras. Mete el pinche Arbes otra vez, por el trocito Meli, le aguanta el pipa hasta el segundo, ahí va Meli, ahí va Meli, ahí va Meli, ahí está, ahí está, Diano llega con un gol. Gol, 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 gol de Boca, lo hizo César Meli, caja a Boca en el Tomás Adolfo, Ducó 2 a 0, Golazo de Boca, los dos del tractorcito, los dos de Meli, Boca 2, huracán, cero. Gol Ceneise, agrupación arriba Boca, con Boca en todas partes, por Radio Gráfica. Gol Ceneise, agrupación arriba Boca, con Boca, con Boca, con este mes, con este mes, subo la punta, los dos de Santos. El campeonato, Johnny te escucho, segundo gol de Meli, el torneo, la verdad es que una muy buena maniobra colectiva, hizo poco Boca en ataque, pero hubo mucha suerte ahí para concretar las oportunidades que generó, es que floja la respuesta de Marco Díaz y se viene Boca de contra.